Este domingo, el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario realizó una demostración de las actividades que cotidianamente se realizan como entrenamiento y con motivo de la graduación del grupo femenil y varonil menor y mayor. En la ceremonia, el subcomandante de la región sureste, Roberto Salas León, lamentó que los recursos económicos que reciben no sean suficientes. Pues que poco a poco va a caminar es el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, así como otras instituciones, como SCAUS, con mucha gente que se dedica a hacer labor social, como los paramédicos que también luego apoyan, como bomberos, todo ese tipo de instituciones son altruistas, la mayoría, que sí a veces el gobierno nos apoya, claro que sí nos apoya, pero pues imagínate gasolinas, tarjetas de teléfono, papeleos, bandas de guerra, pues todos esos apoyos van destinados a ese tipo para seguir creciendo. De igual forma destacó la importancia que tienen los jóvenes del Pentatlón para apoyar al país en situaciones de contingencia como ha ocurrido recientemente con los fenómenos meteorológicos que dejaron damnificados a muchos municipios. La cuenta va creciendo, crece muchísimo, los gastos son totalmente exagerados, como ahorita lo que hubo en los desastres a nivel nacional. Pentatlón participa, acabamos de salir en el periódico que estuvimos en la Progreso, y pues nos fuimos a trabajar cinco horas, pero que el refresquito, que los carritos, que las tortitas, pues no hay quien nos las dé, y pues son gastos que el joven, aparte de sus estudios, su papá, sus problemas económicos que tienen, y aparte la labor social que hacemos es difícil, y con mucho corazón lo hacemos. Finalmente, recordó que el Estado cuenta con 3.200 elementos del Pentatlón en 32 ayuntamientos, de los cuales alrededor de mil son mujeres. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.